Entonces, en cuanto a la gramática, el fundamento es que sea lo más simple posible, pero que permita una expresión completa en el idioma. La gramática tiene muy poquitas reglas, es totalmente regular, y de hecho, con 16 reglas que tiene, se aprende lo que es el fundamento de la gramática. En cuanto al vocabulario, tiene un sistema de derivación mediante prefijos y sufijos totalmente regular que permite de una raíz, de una palabra, construir muchísimas otras de una forma muy regular, con lo cual permite un aprendizaje del vocabulario de una manera muchísimo más rápida que la que podría darse en cualquier otro idioma. Digamos que es una lengua aglutinante, o sea, funciona como un lego, o sea, se van juntando piezas, es como si tienes una... Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tienes un idioma, digamos, un idioma nacional, es como si tienes una catedral y tienes que estudiar todas las piecitas tal y como están, ¿no? Aunque hay algunas, muchas que sean absurdas, pero son las que son y están como están. El Esperanto es como un lego. Entonces, con un lego tú tienes las piezas y luego, pues si quieres, puedes construir una casa, una catedral, un estadio, lo que quieras. Entonces, tienes las piezas, tienes las reglas y tú ya construyes lo que quieras. Eso es la diferencia que hay entre una lengua ya preexistente, una lengua nacional y el Esperanto. Entonces, claro, con aprender cómo usar las piezas, ya te echas adelante. Mientras que con una lengua ya existente, tienes que aprenderte todas las piecitas y dónde están y usarlas tal y como están. ¡Gracias!